Grupos defensores de los derechos humanos piden cambiar de 10 a 5 años el tiempo para limpiar la hoja de delincuencia. Ellos quieren acabar con la discriminación y el rechazo de la sociedad frente a los ex convictos. Actualmente la hoja de delincuencia permanece manchada hasta 10 años después del cumplimiento de una condena. Según dicen, esto va en contra de la reinserción en la sociedad, por lo tanto proponen la modificación en los plazos. Según el proyecto, en condenas de 5 años o menos, se limpiará el documento a los 3 años de cumplida la pena. Y si la persona descontó más de 5 años de prisión, el delito será borrado de la hoja 5 años después del cumplimiento de la condena. El proyecto es un proyecto de modificación de la ley 6723, artículo 11, que establece el registro judicial y la hoja de delincuencia. Es un proyecto que está dando a grito por la discriminación que hay contra las personas que han tenido alguna sentencia en su vida. El proyecto de iniciativa popular ya fue presentado en la corriente legislativa. Habrá que estudiarlo, desde luego, esto lo que me gusta es que ha generado el tema de la iniciativa popular, que muchas organizaciones sociales, muchos grupos humanos, personas incluso individualmente, se acercan y presentan iniciativas populares. Y eso creo yo es sumamente valioso. Esto es el ciudadano legislando y pidiendo que se elegirle y eso es sumamente importante. En este caso específico, ese proyecto de ley deberá jalarlo algún diputado o diputada y meterlo a la corriente. Con el objetivo de aumentar el apoyo a la iniciativa, a partir del lunes y hasta el mes de noviembre, sus impulsores recogerán firmas en distintos puntos, entre ellos los centros penales de todo el país.